¿Qué es el Mestizaje? Y tenéis ese privilegio de haber conocido lugares, de haber conocido valores que son muy importantes en este mundo actual, del mestizaje, del cuidado del medio ambiente, de la interculturalidad. Por eso, cuando nos propusieron que la ruta estuviese aquí en Córdoba, lo tuvimos claro desde el primer momento, porque Córdoba es referente de todos esos valores. Córdoba, que como digo es referente del respeto, de la convivencia, de la interculturalidad y de la cultura en su más amplio sentido, es el sitio ideal para que estéis todos vosotros y todas vosotras hoy aquí. Gracias. 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 Gracias.